Se cancela el carnaval callejero de 2022 en Sao Paulo. Así lo anunció la alcaldía de la ciudad más poblada de Brasil, debido al aumento de casos de COVID-19 producidos por la variante Omicron. Así, tras una reunión con las autoridades sanitarias locales, Sao Paulo se pone en línea con Río de Janeiro y otras capitales regionales que también suspendieron sus desfiles de comparsas en las calles, por lo que 12 millones de personas se perderán dicho espectáculo por segundo año consecutivo. Cabe subrayar que al igual que Río, la capital paulista mantuvo los desfiles de las escuelas de samba en el Zambódromo de Angem B, programados para la última semana de febrero. Esto con la condición de que el gremio acepte someterse a unos protocolos sanitarios más estrictos. De esta manera y como sucedió con las fiestas de fin de año, las grandes ciudades brasileñas también dan marcha atrás en la idea de celebrar el carnaval por todo lo alto. El culpable, la variante Omicron, que ya es dominante en el país, además de varios brotes de influenza.